Queridos, muy buenas, yo soy Pazertight, hoy hablaremos acerca de una posible skin que se filtró y que va a salir gratis para todos nosotros. No sin antes mencionar que ya puedes hacerte miembro del canal aquí abajo en las descripciones del enlace o puedes darle click aquí bajito botón para que te hagas miembro y seas parte de la gran armada panzer. Además, no olvides suscribirte activando la campanita. Hoy hablaremos acerca de una situación que recientemente se filtró descubriéndolo sin querer. O sea, a ver, Supercell como que dejó pasar, o sea, no lo anunciaron, ¿correcto? Pero posiblemente será una skin gratis y será gratis. Pero tú dirás, panzer, ¿cómo así? Ok, quédense totalmente tranquilos chicos que voy a explicar de qué trata todo esto. Pero para ello te pediría que dejes tu like porque la meta para hoy es... Solo deja tu like, bro, si te gustan los videos diarios que traigo al canal. Pero, a ver, ustedes saben que Brawl Stars tiene su esports, que básicamente son competiciones, ¿eh? Y creo que sí lo conocen, pero recontra bien, porque ahí compiten varios jugadores profesionales para ganar un premio. Y ahí tenemos un sitio de evento que es el famoso evento de Brawl Stars.com. Y en ese sitio ustedes acompañan los eventos de las mensuales y finales, ¿eh? Pero, ¿qué es lo que está pasando? En todo año chicos, que es ya casi una tradición, ahí tenemos un skin gratuita en medio de esa línea, ¿eh? Como por ejemplo, el año pasado chicos, fue el skin de Tara. Donde el año anterior fue el skin de Jessie. Y todo eso, ¿eh? Con simplemente hacer algunas misiones sencillas en esa página, en esa web. Acumulando puntos donde finalmente terminas ganando muchísimas recompensas y también una skin exclusiva. Pero, y esta vez no será diferente. Porque en el sitio de event.brawlstars.com, ahí ya tenemos una skin. Solo que ahí la página no lo está mostrando. Y claro, es algo obvio en estos momentos. Y claro, todo jugador de Brawl Stars conoce esta página. Que es básicamente como un camino de premiaciones. Donde ahí vemos que el último pin que se consigue con 2000 puntos, al costado, tenemos una skin. ¿Eh? Una skin gratuita. O sea, ahí tú no necesitas pagar, ¿correcto? Ahí todo es gratis. Solo tienes que asistir a las partidas del mundial. Y claro, participar con tus predicciones. Y eso se hace cada vez que tenemos evento. Pero, el punto de todo esto chicos. Es que, es posible que ese skin que ganaremos ahí totalmente gratis. Sería de Broke. O sea, así como tuvimos la skin de Rosa. La skin de Jessie que fue una hermosura. También la skin de Tara que fue, madre mía chicos. Posiblemente tendremos una skin de Broke totalmente gratis para poder recoger. Pero para ello, en ese evento, tienes que acumular ciertos puntos. Ojito ahí. Donde las recompensas son liberadas cada mes. El campeonato ya empezó hace unas horas. Espero que tus predicciones hayan sido las ganadoras. Y puedas acumular, sobre todo acumular más puntos. Y obviamente, finalmente o penúltimamente, ganarte ese pin de Broke gratis. Y posiblemente, más tarde, podrán ganar la skin, la posible skin de Broke. Y ojo. Normalmente, las skins que regalan ahí, chicos. Son bien, pero bien, bien, bien trabajadas. Son espectaculares. Porque la forma de su diseño. A ver, de sus efectos no creo que tanto. Pero realmente chicos, son bien chéveres. Y claro, si tú no logras ganarla. Madre mía, chicos. Bueno, estas skins, en un futuro, aparecerán en la tienda. Pero para que las compres por un valor en gemas. O quizás en dinero real. Lo más probable es que sea en gemas. Tal y como pasó con la skin de Jessie. Que, en mi caso, pude ganarla totalmente gratis. Pero luego, después, también apareció en la tienda. Para que los que no pudieron participar. Y o no pudieron acumular esa cierta cantidad de puntos. Puedan comprarla. Igualmente, será para Tara. Y posiblemente, la skin de Brock. Entonces chicos, siempre es importante asistir a los campeonatos de Brawl Stars. Yo sinceramente, en los últimos eventos, no estuve participando. Así que, por ese motivo, he perdido muchísimas recompensas. Y también skins muy, muy, muy bonitas. Porque ahí, probablemente, muchos ya ganaron recompensas gratuitas. Como ese sprite del puño de rosa. 5 monedas de oro. 5 puntos estelares. Entre fichas. Más monedas de oro. Y puntos, eh. Hasta que finalmente, esté disputando ese pint de Brock, eh. Y ese signo de interrogación. Que claramente, será una skin. Y que posiblemente, sea una nueva skin para Brock, eh. Madre mía. No me lo imagino, eh. Pero, desde ya chicos, sé que ese skin será muy hermosa. Muy bien trabajada. Pero, ganar todo eso es algo fácil. Porque, basta que hagas tus predicciones. Dejes también la página abierta. Y cada cierto tiempo, vas participando. Y ojo, que solo con asistir también, chicos. Ganan puntos, eh. Así que, sirve de mucho. En caso, desees ganar ese skin. Esa posible skin de Brock. Ojo. No es 100% confirmado que será la skin de Brock. Pero, normalmente, chicos. Las skins del mundial. Siempre son acompañadas de un pin. Y ese pin que están mostrando es de Brock. Entonces, con esto. Tenemos una gran oportunidad. Para recoger una skin de Brock. Y bueno, gente. Espero les haya gustado el video. Es posible que ahí podamos recoger una nueva skin para Brock, eh. Sería genial. Además, lo digo porque. Ahí al costado, chicos. Tenemos un pin de Brock. Así que, no creo que sea tan difícil adivinar. O enterarse de que al costado. Es skin gratuita. Y que, ojo, eh. La vas a poder recoger siempre y cuando estés participando. Y siempre y cuando hayas acumulado la cierta cantidad de puntos. Yo creo que sí. Espero que sí puedan recoger ese skin. Y que, probablemente, sea una skin. Una nueva skin para Brock, eh. Madre mía, chicos. Ese skin de Brock va a ser totalmente hermosa. Lo sé. Está recontra confirmado que cada skin que lanzan en eventbrolestars.com Es fantástica, chicos. Muy bien trabajada, eh. No es 100% confirmado, eh. Pero es muy probable que sí sea de Brock. Comenta cuántas recompensas ya vas liberando. Porque yo apenas llevo cero. Pero creo que tú sí debes estar equipándote. A ver. Todos esos regalos, eh. No olvides dejar tu panzer like y suscribirte. Y ya nos estamos viendo en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!